Se que te dijeron de mi, que pregunto por ti, y que no me puedo aguantar, las ganas que tengo de ti, pero me dijeron que tu, tambien piensas en mi, y que no me puedo olvidar, y que lo quieres repetir, ya tengo, si piensas en mi, de cinco entre noches, si no puedes sacarme de tu vida, si sabes que soy el que te conoce, no dejes de hacer que pasen los días, deseo que digas lo que sentías, mirarte mientras te hacía mía, contigo cumplir toda mi fantasía, sin ti mi cama se encuentra vacía, sabía que no olvidaría, la manera en que te consentía, yo te lo decía que eres la nena mía, y tu siempre conmigo con la maldima niña chulería, mis placeres los conocía, buscaba siempre forma, y me complacía porque sería, que el destino nos separaría, pero si dos almas se quieren nunca se rompen las vías, sé que te dijeron de mi, que pregunto por ti, y que no me puedo aguantar, las ganas que tengo de ti, pero me dijeron que tu, tambien piensas en mi, y que no me puedo olvidar, y que lo quieres repetir, no soy tu caballero, no hay tu guerrero, yo tengo de todo menos de tu amor verdadero, que te entere el mundo entero, te deseo y no te tengo, pero siempre te pretendo, en mi mente te mantengo, tengo sueños intensos, que te como a besos, que te hago exceso, y me levanto con eso de tu recuerdo, yo soy preso, en donde lo hemos hecho, bajo el agua, en el piso, en la cama y en el techo, sé que te dijeron de mi, que pregunto por ti, y que no me puedo aguantar, las ganas que tengo de ti, pero me dijeron que tu, tambien piensas en mi, y que no me puedo olvidar, y que lo quieres repetir, baby seguimos viajando al mundo, con el house of pleasure, tu sabes que tus favoritos son Chenchi y Maldi, el plan B, LUNITUD, damn, I fucked up, stuff though. Gracias por ver el video.